Música Señores, gracias por continuar con Market, Economía y Negocios. Miren, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Industria, CONATI, filial de la CAS, inició un proceso judicial con una acción de amparo a los fines de que se les ponga término a las acciones que ha iniciado el Colegio Médico Dominicano, que está en huelga con las ARS, pero que afecta directamente a los afiliados al Sistema de Seguridad Social de la República Dominicana. José Luis de León y el abogado Domingo Polanco dijeron que el Colegio Médico Dominicano violenta el derecho fundamental a la salud y la seguridad social consagrado en nuestra Constitución. Pero no lo hagan como lo están haciendo hasta ahora en contra de los afiliados al sistema que somos, que financiamos dicho sistema con el pago que hacemos de nuestro núcleo familiar para que tengamos servicio y lo hacemos junto con nuestros empleadores y nosotros los afiliamos al sistema. Entonces, cuando yo voy a buscar servicio, no me pueden decir que no tengo servicio porque el Colegio Médico es de que es una huelga. Nosotros decimos que por más derecho que yo tenga, por más derecho que yo pueda exigir y más legal que sea mi derecho, mi derecho también lo tengo como ciudadano y usted no puede, en favor de su derecho, violentar el mío. Estamos solicitando el cese inmediato de la huelga que ha sido anunciada por el Colegio Médico y el Consejo de Especialidades de esa institución. Ese cese tiene que ser inmediato porque el mismo es atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores de la República Dominicana y de todos aquellos afiliados al sistema de la seguridad social. El dirigente sindical indicó que las acciones que niegan servicio a los afiliados se iniciaron la pasada semana contra los usuarios de las ARS y del sistema y ya en el día de ayer se anunció acciones similares en contra de otras y pretenden desarrollar y afectar a otras en el futuro. El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores se puso a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores en la disputa por el desvío de Río Masacre en la frontera. Más detalles con Jennifer Peña. Las autoridades haitianas siguen a todo vapor la construcción del canal para desviar las aguas del río Masacre que riegan 24.000 tareas de arroz del lado dominicano. Francisco Mar, de presidente del CODIA, al ser entrevistado en Diálogo Urgente dijo que las autoridades de Haití no han presentado un estudio de impacto ambiental sobre el desvío del afluente. Se ha hablado con la información que no ha llegado, que se han detenido las conversaciones porque el gobierno haitiano en las reuniones que ha tenido con el equipo técnico de nuestro país no ha presentado un estudio de impacto ambiental con el tema del canal que están construyendo para desviar el río Masacre. Por eso se detuvieron un momento, no sé en qué etapa está ahora, pero ellos no han querido presentar un estudio de impacto ambiental que siempre se dan cuando tú construyes cualquier tipo de proyecto, ya sea, no importa la magnitud. Sin embargo, aclaró que en el caso del río Masacre, los técnicos dominicanos no pueden viajar hacia Haití, un país dominado por la inseguridad. Pero hay un tema también político, que es, si quiere decir, es más importante, porque el tema técnico no es importante, pero se da sin ningún tipo de problema, si se crean las condiciones. Bueno, el tema político de Haití como país, ustedes saben que es muy cuestionable la parte de la inseguridad, que nosotros pudiéramos mandar un tipo de técnico allá para darle apoyo a ellos, pero ¿quién le garantiza que esa gente va a retornar sano a su hogar? Las autoridades haitianas aseguran que no desviarán las aguas del río Masacre, sino que el afluente será compartido por los dos países. Gracias, Jennifer. Y los ciudadanos respaldan la decisión del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, que anunció el envío a domicilio de las multas a quienes violen la luz roja en los semáforos. Los detalles con Víctor Erasme. El anuncio del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, de que instalará semáforos inteligentes capaces de detectar y fotografiar las placas de los vehículos que no respeten la luz roja, para enviar las multas a las casas de los violadores de la ley de tránsito, recibió expresiones de apoyo por parte de la ciudadanía. Eso yo lo veo bien, porque usted sabe que aquí estamos acostumbrados a violar la ley de tránsito, especialmente los semáforos. Está bien, porque así se lo roban menos. Los choferes respetan más, porque hay choferes y guagueros y motoristas que no quieren respetar nada. ¿Entiendes? Y así es la única forma que pueden respetar el semáforo, si toman esa medida. Eso sí, la población espera que en este intento por someter a régimen legal a los violadores de la luz roja, no existan privilegios. Oh, eso está muy bien, siempre y cuando sea para todo, que no sea para un grupito, porque usted sabe que aquí los militares pasan como quiera y nadie hace nada, atento a ellos, usted sabe que eso indigna a la población. Exigir un poquito de respeto, de empatía con los motorizados, porque sé que por uno pagan mucho. Tantas fallas que se cometen sin casco, sin ni siquiera tener retrovisores. Según explicó el director del INTRAN, Rafael Arias, los semáforos inteligentes harán la foto en la que se resaltará la placa de los vehículos y mediante un sistema se identificará a su propietario para hacerle llegar la contravención de manera impresa a la tranquilidad de su hogar. Gracias, Víctor Erasme, por esa información. Frente al rebrote de COVID-19 que se registra en el Gran Santo Domingo, padres y madres dicen no estar de acuerdo con mandar a sus hijos a clases semipresenciales como dispusieron los ministros de Salud y Educación a partir del 25 de mayo. Milice Espinosa nos tiene más detalles. Tras el anuncio del ministro de Educación, Roberto Fulcar, sobre el regreso de los estudiantes a las aulas a partir de la última semana de mayo, en distintos barrios del Distrito Nacional, algunos padres se niegan rotundamente a que sus hijos asistan a las aulas en medio del rebrote de virus que afecta a la capital dominicana. Estoy de acuerdo que inicien las clases presenciales. ¿Por qué razón? Porque el año escolar está terminando. Entonces el rebrote todos los días está más fuerte. ¿Cuál es el interés de que los niños al terminar el año vayan a ir a las clases? ¿Sabrá Dios lo que se les puede presentar? Las clases están terminando y hay un rebrote del COVID. Entonces no tiene lógica que abran las clases. Eso sería matar a los niños. Agregan que es ilógico que se mantenga la idea de impartir clases asistiendo a las escuelas cuando la crisis de la pandemia está empeorando. Yo soy de las madres que digo que no, porque hay un brote demasiado fuerte. Entonces el uno es poner los niños a que vayan a la escuela. Es que se agrande más en la situación en la que estamos. Claro que no. ¿Por qué? Porque ahora es un nuevo coronavirus y entonces yo tengo tres niños y no quiero que se me enfermen. Nosotros somos sanos, estamos sanos, gracias a Dios. Los padres de los alumnos consideran que educación debe continuar transmitiendo las clases de forma virtual hasta que se regularice la situación de crisis en que se encuentra el país debido a la pandemia. Gracias mil y siempre activa la novata del mes con nosotros. El movimiento cívico Participación Ciudadana manifestó que el presidente Luis Abinader y el partido revolucionario moderno se lavaron las manos respecto al arresto de un diputado oficialista de su partido acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Los miembros de la sociedad civil expresaron que es responsabilidad de las organizaciones políticas evaluar a quienes los representan a través de los cargos electos. Amacíal Genao nos cuenta más. Gracias, muy buenas tardes. Así es, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana afirmó que tanto el partido revolucionario moderno como el propio presidente de la República, Luis Abinader, se lavaron las manos al producirse el arresto en contra del diputado perremeísta Miguel Gutiérrez. El movimiento cívico dijo que es obligación de los partidos políticos hacer el escrutinio de las personas que los representarán en cargos públicos electos o por designación. Los partidos políticos no se pueden lavar las manos diciendo que eso es una responsabilidad personal de cada quien. Sí, la responsabilidad es personal ante la justicia. Sin embargo, ellos tienen una responsabilidad frente a la sociedad dominicana porque ellos deben hacer el escrutinio de quiénes son los que van a llevar a representar un espacio de poder. Aseguraron que los organismos de control como la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas no están ejerciendo su función. Además, hicieron un llamado al mandatario de realizar una reforma integral a los cuerpos militares y policiales a raíz de los escándalos de corrupción que involucran a los uniformados. Mientras, por otro lado, la mayoría de sus miembros desarrollan su vida y su trabajo en condiciones de sacrificio y verdadera precariedad. Participación Ciudadana enfatizó en que la solución a estas irregularidades no es la creación de nuevas leyes, sino que los organismos llamados a ejecutarlas cumplan con su función. Esta es la información. Retorno con ustedes al estudio. Gracias Maciel por esta importante historia. La Lotería Nacional dio a conocer un video que data del año 2019, donde supuestamente se ejecuta otro fraude donde están implicados no videntes y locutores. Más detalle con esta historia. En este video las imágenes muestran cómo la locutora de repente dice que va a entrar otro bolo que estaba afuera, pero nadie sabe de dónde lo sacó y la no vidente, según la Lotería Nacional, en una artimaña saque el bolo prácticamente sin verse. La institución dice en un documento enviado a los medios de comunicación que hay casualidades que sucedieron en los fraudes de los días sábado 6 de julio de 2019 y el 1 de mayo de 2021. Dice que no asistió el camarógrafo que le correspondía hacer transmisión del sorteo. También faltó el personal de cómputo que opera la pantalla donde se presentan los números ganadores y la relación de los bolos combinados que se hace al final de cada sorteo. La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa ha interrogado en par de ocasiones a Miguel Mejía, el no vidente que no sacó el bolo ganador el 1 de mayo, así como a la locutora Valentina Rosario, quien tenía el bolo entre sus dedos meñique y el anular de la mano derecha. Francisco Hidalgo, dueño de una escuela de choferes y quien fue señalado como la persona que anduvo banca por banca jugando el número 13, ese día negó la especie junto a su abogado. Yo, Francisco Hidalgo, no tengo que ver nada con eso. Nada. En mi vehículo yo no he transportado a nadie. Yo no juego. Ciertamente ha sido el... ha tenido situaciones con muchísimas llamadas de personas preocupadas. por la situación y él es director de una escuela de choferes a la cual también ha sufrido con relación a su matrícula. Personas ya no van a la escuela y esa es la situación por la que estamos aquí. En julio 6 de 2019, la misma locutora sacó el 38 dos veces y el 1 de mayo de 2021, la misma comunicadora sacó el 13 dos veces. Señores, y ante el incremento de la tasa de internamiento de afectados por el COVID-19, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social pidió a las clínicas privadas aumentar su capacidad de camas para pacientes positivos al virus. Rosalba Escalante nos cuenta. Daniel Rivera Arias, ministro de Salud Pública, aseguró que después de febrero los centros médicos privados disminuyeron en un 50% su capacidad de camas, por lo que ante el rebrote de casos y la creciente demanda en los centros médicos del país, les pidió volver a incrementar el número de camas. Que aumenten de nuevo su capacidad que antes tenían instalada. Hay una reducción de un 50%. Nosotros queremos que tengan la confianza del Ministerio y del Servicio Nacional de Salud, que está el doctor Mario Lama, para ayudar y cooperar a que ellos vuelvan a colocar las camas que tenían anteriormente. Yo estoy hablando a nivel de febrero, hace poco. Respecto a la negativa del vecino Haití a vacunarse y a propósito del repunte en los casos de muerte y contagios por la pandemia, el funcionario llamó al gobierno del referido país a asumir su responsabilidad como isla y vacunar a su población. Sin embargo, aclaró que no se han registrado casos de haitianos contagiados en hospitales dominicanos. Yo invito al ministro de Haití a que vacune, porque acuérdate que ellos rechazaron las 5 millones de dosis del programa COVID-19 AstraZeneca. Nosotros lo que invitamos al ministro de Salud Pública de Haití, que asuma el rol de isla. Somos una isla, una política de isla, no de frontera, de isla. Por otro lado, Rivera informó que se mantiene la vigilancia en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional para determinar si es necesario endurecer las medidas restrictivas ante el rebrote de casos en esta demarcación. Gracias, Rosalba Escalante, por esta bella historia. El presidente Luis Sabinader emitió este miércoles el decreto 334-21, ordenando la suspensión provisional por un plazo de 60 días renovables del administrador de la Lotería Nacional en medio de un escándalo de fraude con los números premiados de sus sorteos. El decreto, el Poder Ejecutivo explica que la suspensión del funcionario se hace de conformidad con la Ley 41-08 de Función Pública, mientras se lleven a efecto las investigaciones del Ministerio Público a las personas vinculadas al escándalo. Mira, pienso que el presidente de la República tardó demasiado. Fue lo que debe hacer desde un principio, porque si la práctica es que saco de las funciones a un funcionario, a un empleado, para que se pueda hacer una investigación eficiente y sin que se entorpezca, debe hacerse de inmediato lo mismo en un escándalo tan grande y tan grave como ese en que está envuelto ese administrador de la Lotería Nacional. Lástima que tuvo que esperar que tantas voces salieran en la opinión pública para que se tomara esta decisión, pero nos parece que es lo correcto. Allí el presidente nombró como interino a otra persona, Quico Tabar, y tengo la convicción de que el que salió ahora de ahí no vuelve a esa posición, no vuelve a esa posición. Miren, señores, el gobierno defendió la transparencia del contrato para la adquisición de 10 millones de vacunas con la farmacéutica Pfizer luego de que congresistas opositores criticaran e incluso denunciaran corrupción en el convenio. Víctor Azmi nos cuenta más. Los ministros administrativos de la Presidencia y de Salud junto con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo exigieron a la oposición no politizar el contrato con la Pfizer. José Ignacio Paliza, Daniel Rivera y Antoliano Peralta aseguran que el gobierno se está manejando con total transparencia en este tema. Solicitamos a esa oposición que usen la misma de forma responsable y que un tema como este no es un tema para generar rentabilidades políticas y dividir a un pueblo que se ha unido para vencer la pandemia del COVID-19. La incertidumbre mundial que rodea la fabricación y disponibilidad de las vacunas contra la COVID-19 es lo que ha motivado al Poder Ejecutivo a contratar tantas dosis y de tantas farmacéuticas como ha sido posible estando nosotros conscientes de la gran inequidad existente en la mayoría de estas transacciones. Ante los cuestionamientos por haber modificado y ampliado el contrato con Pfizer los funcionarios señalan que la farmacéutica no ha incumplido con el Estado Dominicano ya que no existía un contrato previo sino un precontrato. Habiéndose agotado finalmente el proceso de suscripción y aprobación congresual del contrato definitivo con Pfizer es a partir de este momento que se comenzará a ejecutar tanto el pago como la recepción de esta vacuna. Afirman que el proceso de vacunación ha sido transparente y destacaron que las autoridades están haciendo todo lo posible para que al final del verano toda la población haya recibido las dos dosis de la vacuna contra la COVID. Bueno, muchas gracias Víctor por esta información. Indudablemente que la situación no está fácil, Edwin, como se está viendo el país. Es el cuarto funcionario del gobierno que el presidente Luis Sabinader suspende en sus funciones. Pero lo que me llama la atención de esto es que dice 60 días laborables. Es como una cosa que tú dices, 60 días laborables, ¿qué? Dígame, como que no se entiende, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que ocurre en ese periodo. Mientras tanto, el presidente Luis Sabinader convocó para el próximo viernes 21 de mayo al Consejo Nacional de la Magistratura con el objetivo de iniciar las labores para evaluar y designar a los nuevos jueces titulares y suplentes del Tribunal Superior Electoral. De igual modo, revisar el actual reglamento de aplicación de la ley orgánica de dicho Consejo. Esta sesión será celebrada a las 6 de la tarde en el Palacio Nacional. El periodo de designación de los miembros del Tribunal Superior Electoral finaliza el 19 de julio del presente año, por lo cual corresponde iniciar este proceso de escogencia con el tiempo suficiente para respetar los plazos establecidos en la ley y el reglamento. Es algo rutinario. Bueno, así es. Vamos, señores, de una vez a una pausa. ¡Suscríbete al canal!